El Consejo de Pasto recibió un debate presencial con la Agencia Nacional de Infraestructura, la intención de definir las soluciones para las comunidades rurales del sur del municipio que sostienen un grave perjuicio de comunicación vial, con la implementación del proyecto de doble calzada entre Catambuco y Rumichaca. Lo que acabamos de escuchar por parte del vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura en su paso por Pasto, es que primero acepta que es viable técnicamente realizar este retorno a la altura del kilómetro 10, sin embargo, aduce que por un problema financiero no se va a poder hacer esta inversión, por lo menos en estos dos años. Ellos dicen que tienen que hacer un cierre financiero, que tiene que existir el peaje ya, digamos, instalado y una vez eso ocurra, entonces evaluar la posibilidad de una obra que pueda permitirles un retorno adecuado a estas comunidades del río Bobo, en donde están tres corregimientos, un montón de veredas, pero no solamente de Pasto, sino también del municipio de Tangua. Entonces, yo creo que ha sido la participación del vicepresidente del ANI una repetición de lo que hemos escuchado desde el expresidente Dimitri Zaninovich, después el doctor Luis Klein, que estuvo aquí en la ciudad de Pasto en un compromiso con las comunidades, en compañía del alcalde, del gobernador en su momento, y hoy tenemos otra administración del ANI que vuelve y dice que no es posible. Otro sector de la corporación analiza la terminación de la vía en doble calzada entre Catambuco y Pasto, nuevo un proyecto de ampliación que no genera un impacto directo en el alto tráfico de automotores. Hoy fue un día un avance muy primordial y también se tocó la doble calzada Pasto-Catambuco, donde se va a hacer este magno trabajo que están haciendo los estudios ambientales, pero también esperamos que sigan haciendo los estudios sociales, porque no solo es el estudio ambiental, sino el estudio social. Esta doble calzada Pasto-Catambuco es de suma importancia para el desarrollo de nuestro departamento de Nariño, no solo es para el corregimiento de Catambuco, ni mucho menos, sino para el desarrollo de nuestro departamento, de nuestra Colombia, donde tenemos una habilidad amplia para el beneficio de todos y de todas. Para el concejal del Polo Democrático, la sesión no aporta ninguna solución. La sesión rechazó el afán del presidente de la ANI por terminar el encuentro y la poca viabilidad de las soluciones para la ciudadanía. La verdad, como en muchos otros, vemos que no hay una voluntad de acompañamiento, digamos, decidido a estas reclamaciones que está haciendo la gente del río Bobo. Infortunadamente eso lo hemos visto, pero a contramano tengo que destacar la participación del gobernador John Rojas, que ha sido muy enfático en seguir respaldando a la comunidad del río Bobo. Lo ha dicho, lo ha reclamado hoy en esta sesión del Consejo Municipal, porque estuvo presente también, diciéndole claramente la necesidad de este retorno a la altura del kilómetro 10 para la conexión hacia el río Bobo. El Consejo citará en próximos días a los actores involucrados para solventar las necesidades que por años ha solicitado la intervención de las autoridades, generando una grave afectación en los puntos de ingreso a los corregimientos y veredas del sur de Pasto. ¡Gracias!